Hola. 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 Mucho gusto. Soy Domenica. Hola. Domenica. Y Domenica Rojas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. 15 años. Modérate. Estoy tranquilo. ¿De dónde vienes? De Puerto Viejo. Mira. ¡Puerto Viejo! ¡Salud a Puerto Viejo! Cerquita. Estamos cerquita. Bueno. Ya, ya. ¿Qué canción vamos a cantar? El sonido Regresa de La Quinta Estación. De La Quinta Estación. ¡Qué buena canción! Adelante. Hace días me di En alguna cantina La mitad de mi alma Más de 15 de profina Es que será el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Tú también cantas. No, no, no. 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 No, 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 no. En unos recuerdos Se cagué por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Gracias Domenica Qué bonita canción Qué bonita canción Cuidado Yo estoy tranquilo No mentira Sabes qué Domenica Oye, no puede No puedo, estoy mal Está mal este niño Sí, está grabado Domenica, yo te digo que sí Domenica Sí, sí Sí, sí Domenica, yo por hoy Tengo que decirte que no Muy bien Domenica, yo tengo que ser También honesto y fiel Con lo que te dije Hay que trabajar bastante Y concuerdo con Pamela Que por ahora es un no A pesar de que Michael Está enamorado No, no, tranquila No te preocupes Te mando un beso Adelante Adelante Gracias Gracias Tranquita Aquí estás linda Muy bien Gracias 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 por ver el video.